hola amigos como están bienvenidos mi nombre es la presa men y estos son los ojos del espectador hoy bueno hoy día voy a dar mi opinión sobre el taller de la película cabina cabina es una película patronizada por el actor hindú roshan fanático pero quiero en este momento darles mi opinión sobre esta película este nuevo proyecto donde él interpretará a un personaje con invidente que se verá en la clásica historia de amor de un joven que se enamora una chica el ciego por supuesto y la chica también y pero un evento que hace que él pierda el amor a su vida y trate de buscar un poco de justicia y algo de venganza contra aquellos que destruyeron su relación bueno amigos este es mi opinión y mi nombre es también están en los ojos del espectador y vamos a ver nuestra opinión sobre cabina gracias hasta gracias y a continuación bueno la película nos muestra al personaje que va a ser interpretada por rick roshan aunque es un personaje invidente aquí vemos las limitaciones como él se presenta da a conocer su historia poco a poco pero también vemos algo una parte romántica en esta historia vemos que él se enamora que él a pesar de su discapacidad él quiere también encontrar el amor y en la película en los avances que se ve él encuentra ese amor a una joven que lo ama también es lo bueno de las películas hindú que siempre nos muestran este 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 de amor a pues imposible pero siempre nos muestra un amor limpio sincero un amor casi de fantasía aquí al parecer nuestro personaje ha logrado encontrar ese amor esa persona especial esa persona que lo han motivado a vencer las dificultades y como toda película de bollywood nos muestra siempre los los mismos historias el romance el color los bailes el amor en su máxima expresión donde todos todos podemos ser felices donde el amor siempre lo más importante en todo esto y bueno quiero quiero ver lo poco que he visto el avance me ha gustado en la actuación de rick roshan como siempre es un buen actor sabe interpretar buenos papeles y me gusta mucho está esta esta primera parte del tráiler se ve como dicen creíble historia de amor claro un poco una historia de amor en que dos personas con discapacidades se están enamorando y poco a poco están siguiendo no me gusta un poquito la mirada que ponen algunos en algunos elementos del vídeo pero bueno eso es algo que no puede que siempre sucede ahora también no olviden que en los avances he visto escenas de baile por favor una película de bolívo sin baile no es una película de bolívo además rick roshan es conocido por ser uno de los mejores bailarines ahora digamos de todo esto de la primera parte del tráiler donde vemos la historia con final feliz el amor en su máxima expresión lo podemos vencer todo ahora nos damos cuenta de otro pequeño de otro momento cuando nos cuenta ya la historia puede ser oscura que lo que le sucede a esta pareja esto este amor a esta pareja ideal al parecer esta pareja ideal es atacada es atacada y la joven es por lo que se ve es forzada es atacada humillada golpeada por una por un por una por un grupo de delincuentes no voy a poner esas partes bueno pero esto muestra que la pareja ha quedado muy dañada muy muy golpeada más que todo porque no han podido conseguir justicia y eso es lo que motiva el personaje y es lo que motiva el personaje de nuestra de la película rick roshan a que a vengarse a buscar justicia por sus propias manos pero en ese momento me gusta la de la temática como buscar justicia cuando no has visto el rostro de tus atacantes es una buena premisa es una buena historia que nos está dando me gusta también como él trata de buscar la justicia en el tráiler pero no les no le dan ahora como siempre vemos grandes imágenes buenas actuaciones y la participación de rick roshan que a mi parecer es uno de los mejores actores de la india tiene muy mucho talento tiene muy buenas actuaciones un regreso actual digamos que creíble y aceptable la película cabine se estrenará el 26 de enero del 2017 y está producida por rick roshan y dirigida por zangai gub ahora por lo que he visto la película si me convence aunque en algunos momentos del último del último capítulo del último fragmento de la tráiler me pareció parece que estoy habiendo una versión de derdevil lo siento no sé una persona de derdevil pero bueno de todo eso la película del vídeo me gustó y espero que sí que me gustó bueno amigos este es mi nombre es artista mel y estos han sido los ojos del espectador muchas gracias hasta la próxima